Nadie entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza Después tú me hicieron que examinen A durarte de mi mente, ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito Lo que siento amas lo van a entender Los expertos buscan la cura, porque te quiero con locura Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi late testosterona, solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio a celebrar Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios dice eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito Lo que siento amas lo van a entender Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Let's go The Kings Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito Lo que siento amas lo van a entender Duda Todos buscan la cura, porque te quiero con locura Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi late testosterona, solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios dice eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Mami Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito Lo que siento amas lo van a entender Perpetuo Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Let's go Mikey Son, 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 son Primo Perodino Ok Aventura No veo superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo de remate y sin salida Tu loco trastornado, mami mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Ay, yo Ay, yo Ay, yo Ay, mami Yo te amo Ay ve Ay, bebe Hasta el infinito, mi amor Hasta el infinito, bebé Oye, qué feeling Ararara Ay, yo Oh, 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 oh We nasty Suelta el aplauso para Ventura Necesitas para mi primo Henry Santos Hustle Huy Para Len Beliti Lenny Santos Para Max Allende El Trueno Ok Vamos 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 Gracias por ver el video.